NUESTRO PAÍS Toda potencia necesita hombres en las sombras que se ocupen de los secretos más importantes. Solo los mejores de nuestro pueblo serán capaces de devolverle a nuestra nación su grandeza. ¿Sabes cómo le llama el Führer? El hombre del corazón de hierro. Esta no es una misión más. ¿Queda claro? Ningún oficial nazi de alto rango ha sufrido un atentado mortal. Quiero conocer cada paso que dé. Heidrich debe morir. Estamos en un momento único en la historia. Todos los enemigos de la nación deben ser eliminados. No solo pondréis vuestras vidas en peligro, sino también las de todos. Prométeme que saldrás con vida. Todos los movimientos de resistencia serán destruidos sin piedad. ¡Basta! Es una misión suicida. ¿Seguro que estáis listos para hacerlo? Se trata de nuestro futuro. ¡Fuego! ¡Vamos! Ya vienen. ¡Hey, Hitler! ¡Seguro! 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 Volveré a ir a por ti. ¡Seguro! 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 Gracias por ver el video.